Ya me ves un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto Corazón, lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitara ¡Vivaquita! ¡Si, si! ¡Si, si! La señora, señora, señora. Vibra desde el pelo a las rodillas y es tan bello su veneo que lo veo y yo lo creo. Ella sabe que todos sabemos que linda desde la cura, que baila como ninguna. Y cuando yo le digo muy discreto que bailar como ella quiero, me dice que no hay secreto. Con paso fino, dice, con paso fino baila, con paso fino, yo solo bailo con paso fino. Con paso fino, dice, con paso fino baila, con paso fino, yo solo bailo con paso fino. Con paso fino, yo solo baila, con paso fino, yo solo baila, con paso fino, yo solo baila. ¿Dónde estamos en ganadoras? Estás fingiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Estás fingiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engaño ahora, engaño ahora, engaño ahora. Que pasó las palmitas, ayúdenme por favor. Eso, quiero verles a toditos con las palmas arriba. Recordar esos lindos momentos que tuvimos hace muchos, muchos, muchos años. Qué lindo, qué lindo que recordar. Y más lindo es recordar con todos ustedes. Y más lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Basta allá de mentiras. Todo quito, fuerte. Basta allá, basta allá de mentiras. Ay, qué lindo, por Dios. Sí, viva. Viva. ¡Viva Quito! Suenan los tanques.